En este vídeo descubrirás una herramienta multiusos que nos permitirá inyectar payloads, instalar juegos en nuestra Nintendo Switch y todo esto de una manera muy sencilla en una interfaz muy bien organizada y bonita. Antes de empezar iremos al enlace de descarga para descargar esta aplicación de GitHub. Cuando se descargue veréis que es un archivo .hard. Para abrir este tipo de archivos tendremos que instalar Java. Simplemente iremos al enlace de la descripción y descargaremos el instalador. Lo abrimos y seguimos las instrucciones que nos diga. Cuando Java esté instalado, podemos empezar. Abriremos el archivo nsusbloader.hard y el programa se abrirá. Veremos a la izquierda una barra con diferentes menús. Empezaremos por el segundo, el que sale el símbolo de RCM. Aquí aparecerán diferentes casillas que podremos configurar con los payloads que más utilicemos. Como veis tenemos espacio para poner 5 payloads diferentes. Este programa nos permite inyectar estos payloads. Para esto solamente hay que seleccionar el que queramos inyectar, que se marcará con un tick verde, y pulsar el botón que dice Inyect Payload. Como veis, mi consola que está en modo RCM con auto-RCM y conectada al ordenador, está iniciando el payload que he seleccionado perfectamente. El siguiente menú que analizaremos será el de arriba del todo. Este menú nos permitirá instalar juegos desde el PC a nuestra Nintendo Switch. El programa es compatible tanto con Teamfoil como con Golfleaf, dos de los instaladores de juegos más famosos en Nintendo Switch. En mi caso, instalaré un juego y una actualización de ese juego con Golfleaf. Primero hay que seleccionar el juego. Para esto, le daremos a seleccionar los archivos NSP y buscaremos los juegos en formato NSP en la carpeta que los tengamos en nuestro ordenador. Los seleccionamos y aparecerán en la lista marcados. Ahora en la Nintendo, conectaremos la consola por USB al ordenador y entraremos al instalador de juegos que solamos usar. En mi caso, Golfleaf. Ahora en NSUSB Loader, le daremos a enviar a Nintendo Switch. En la Switch, entraremos en Explorar Contenido, PC Remoto y aquí en Virtual. Nos saldrán los archivos que hayamos seleccionado de la lista del ordenador, listos para ser instalados. El tercer menú te será realmente útil si tu tarjeta SD está en FAT32. FAT32 tiene una limitación. Los archivos no pueden ser de más de 4 GB de tamaño, por lo que si queremos pasar un archivo más grande no será imposible. Por suerte, este programa lo que hará con tu archivo será trocearlo en archivos más pequeños de 4 GB y después los combinará para que tu consola los interprete como uno solo. Además, esta herramienta no se limita únicamente a Nintendo Switch. Por ejemplo, si quiero ver una película en mi televisión desde un USB FAT32 y la película es mayor de 4 GB, podemos usar igualmente esta función. El programa permite también hacer el proceso contrario, convertir un archivo troceado en uno completo. Para terminar, los dos últimos menús son de configuración. El primero nos permite cambiar el idioma, buscar actualizaciones, cambiar alguna configuración específica para los instaladores. El último menú simplemente es una consola que guarda registro de las acciones que hemos hecho con el programa. Como habéis visto, NSUSB Loader es una herramienta muy potente que nos permite hacer todas las acciones más frecuentes con nuestra Nintendo Switch de una manera muy sencilla y cómoda. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Recuerda suscribirte si te ha gustado el vídeo y como siempre, gracias por verme. ¡Gracias por ver!